Hoy el Hospital San Bernardino de Siena, Adrián tiene seis camas de terapia intensiva con seis respiradores. El Hospital de Emergencias Papa Francisco, la ex UPA, tiene tres respiradores, estamos hablando de nueve y va a haber 24 respiradores más, o sea un total, si no me equivoco, de 33 respiradores en todo el sistema de salud público de Urlinga, que es un número más que importante. Por eso digo que para la región va a ser muy bueno contar con el hospital modular que tenemos post pandemia para poder atender patologías, insisto, nosotros queremos prestarle el servicio a las abuelas y a los abuelos y nos parece que va a ser un lugar importante. Y con el personal, intendente, porque están las camas, van a estar los respiradores, ¿hay personal suficiente para poder contener y atender a los pacientes que puedan llegar? Sí, Adrián, por supuesto. En el marco de la emergencia y de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19, el Hospital Nacional de Profesor Doctor Alejandro Posadas, el Hospital Posadas, es el hospital cabecera de la región. Es el hospital que, en el caso de los hospitales modulares de zona oeste, aquí tenemos un hospital modular en Urlingam, uno en 3 de febrero y uno en Moreno, el Hospital Posadas se ha encargado de todo lo que es la contratación y la ocupación de médicos, de médicas, de terapistas, de enfermeras y de enfermeros, ¿no? Así que bueno, eso está resuelto. Ya tenemos todo el personal necesario entre terapistas, entre médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, para que a partir de esta semana, a partir de mañana, ya comiencen a ocupar sus funciones y su tarea en el Hospital Modular Papa Francisco. ¡Gracias!